¡Corre, corre! ¡Que me duele mucho! ¡Hola, mi guindín! Sí, aquí estoy yo y no estoy para algo bueno. ¿Para qué creéis que estoy? Para una broma. Sí, sí. Lo habéis acertado. Los primeros que estáis pidiéndonos bromas sois vosotros. Lo pedís por Instagram, por TikTok, se lo pedís a Indy muchísimo. Así que nada, pues como ella me hizo a mí lo que me hizo en el último vídeo, que ya le vale, ¿vale? Ya le vale. Que sí, que sí. Estando en cuarentena, como estamos, que no podemos ni salir ni al rebate y el susto que me metió. ¡Madre mía, madre mía! Aquí os lo dejo, ¿vale? Para que los que no lo hayáis visto, vayáis a verlo para ver la broma que me hizo. ¿Y qué pasa? ¿Para qué estoy yo aquí ahora? Pues, muy sencillo. Ahora voy a hacerle yo a ella la venganza de la última broma que me hizo, ¿vale? Primera pista. Tenía muchísimas ganas de hacer algo con sangre. Porque son las bromas más reales. Y como que la reacción de ella va a ser más, no sé, más potenciada y me va a gustar más. Entonces, pues he decidido de coger el bote de sangre que, por cierto, no podéis imaginar la fecha de tiempo que me he tirado buscando el bote. Que no lo encontraba por ningún sitio. ¿Acordáis del último vídeo que hicimos con sangre? Que Indy tenía la uña acrílica y hizo como que se partió una uña y se echó esta sangre. Pues de eso hace ya bastante tiempo. Que, por cierto, tenemos ya un millón de vídeos. Y está arriba en su habitación haciendo un tistón porque anoche se lavó la cabeza y se duchó. Entonces, con el pelo húmedo yo se lo sequé un poquito con el secador y le cogí y le hice una trenza ¿vale? Una trenza con el pelo húmedo. Después le sequé la trenza con el secador y ha dormido con ella. Hoy ha amanecido, he estado todo el día y ahora que es por la tarde que serán las 5 así pues ha cogido y se le ha quitado y se le ha quitado el pelo precioso. Se le han quedado las ondas por aquí así súper naturales. Entonces, pues me dice mamá que voy a ir a hacer un tistón que se me ha quitado el pelo muy bonito. Y yo pues he aprovechado que me gusta cuando me dejan sola me encanta porque se me vienen a la cabeza miles de bromas y aprovecho. Entonces, he aprovechado el momento para venir coger la cámara y empezar a grabar el vídeo Dylan está en mi habitación con el móvil viendo los dibujitos. Papi ha ido al supermercado a hacer la compra grande para no tener que salir en una semana. Así que nada, este es el momento que estoy yo sola, he cogido la cámara y nada. ¿Qué le vamos a hacer? Pues mirad, os lo explico. Os voy a enseñar lo que yo tengo en el ombligo, ¿vale? que yo me hice un piercing hace ya más de 15 años, ¿vale? Y pues lo tengo todavía abierto. ¡Wow! Sí, sí, lo tengo todavía abierto. Eso no cierra así como así. ¿Y qué pasa? Pues que está muy feo porque ahora ya con la barriga gordita que va creciendo pues mirad cómo se ve. Mirad, a ver si se ve bien, a ver si esto enfoca. ¿Veis? Este es el agujerito de arriba, ¿veis? Y este es el de abajo. ¿Y qué pasa? Pues que en medio hay como una especie de piel que eso parece como una telita súper, súper fina, ¿vale? Que parece como que va a estallar. ¡Yay! Entonces pues mi idea es coger un piercing, ¿vale? Metérmelo, sin problema me lo voy a meter porque está completamente abierto la perforación y al ponérmelo pues me voy a echar un poquito de sangre, ¿vale? Me voy a echar un poquito de sangre, voy a poner la cámara en su habitación completamente oculta, la pondré en una esquinita, no sé, ya lo veremos, y voy a empezar a gritar como que el pelleito este que hay en medio de la telita esta, mira, mira, esto, ¿veis? Esto, pues yo gritaré como que se me ha roto, como que la tengo completamente rota, que se me ha descolgado el pelleo y que me duele muchísimo y que por favor que necesito ayuda. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahí se va a poner estérica cuando vea la sangre y nada, pues vamos, ¿queréis ver la reacción? Venga, voy a poner la cámara oculta y vamos. Ya estoy en su habitación, ¿vale? Ella ya ha terminado de hacer el TikTok y se ha ido para abajo, no sé lo que está haciendo, entonces yo he aprovechado y he subido para arriba corriendo y nada, y vamos ya al lío. Bueno, chicos, aquí tenemos un pequeño problema porque he estado buscando aquí en sus cajitas y eso y la verdad que no encuentro el piercing del ombligo con el que hicimos la broma aquella, yo creo que lo tiró, pero pues nada, he pensado de coger estos aros, ¿vale? Y nada, voy a intentar ponérmelo, lo voy a desinfectar, ¿vale? Y ahora pues me lo pongo. Quiero grabar, ¿vale? En el momento en el que me lo pongo para que vosotros lo veáis. Mirad cómo se mete. ¿Veis? No hay ningún tipo de problema porque eso está completamente cicatrizado. ¿Veis? Esto es lo que yo digo que haré como que se me ha roto. Ahora lo cierro y nada, vamos a poner la cámara. Bueno, mirad qué bonito ha quedado. ¿Veis? Ha quedado completamente así, respingadillo, pero bueno, he cogido algodón, ¿vale? La sangre. La cámara la he puesto ahí donde tiene su mesita de noche, pero la verdad la he puesto más al fondo que ahí nunca la solemos poner. Y no sé si ponerla aquí ahí, con la hucha esta, que quede un poquito desapercibida para que ella no se dé cuenta de nada, ¿vale? Pero claro, si pongo esto no vais a verla, Inni. Ahí, ahí está disimulada, ¿vale? No se ve la cámara apenas y vosotros sí podéis verla, Inni. Bueno, me voy a echar la sangre, ¿vale? La sangre es súper, súper real, ¿eh? Es súper real. No es una sangre de estas del chino de 60 céntimos, no, esta es de las buenas, buenas. Real. Es pesa. Bueno, mirad la sensación. ¿Veis? Es como la sangre verdadera. Se queda así, ¿veis? Oscura. Es real, real. Y ya voy a llamarla. ¡Indi! ¡Indi! Ven, porfa, corre. La sangre que se volvió. Sube, corre. Corre, que me he hecho daño. Corre, que me duele muchísimo. Ay, que no me lo puedo creer lo que me he hecho. ¿Qué te has hecho? Que me he metido un aro tuyo. ¿Qué haces, mamá? Mira, eso que sale. no me lo toques, no me lo toques. Que he intentado meterme un piercing en el ombligo como no encontraba el piercing porque me he metido un aro de lo que tú tenías ahí. Me lo he metido y se me ha roto la piel. Pero, ¿para qué te lo metes, mamá? ¿Para qué te lo metes? No sé lo que haces. Eso no le pasará nada al bebé, ¿no? Ay, no lo sé, me duele muchísimo, Indi. ¡Mamá! Ay, ay, ay. Cuidado. ¿Qué es lo que hacemos? No sé. Pero, ¿para qué te maté eso, mamá? Quiero que me ayudes a poder abrirme el piercing, ¿vale? Me da mucho. Porfa. Me toca eso. Quiero que me ayudes a abrirme el piercing, pero ten cuidado que está todo de sangre. Ayúdame. Ay, mamá, ¿yo qué hago? Ayúdame, por favor. Pero, eso sí está roto. Ay, sí, sí que está roto. Ay, que no puedo, que no puedo. Ay, ¿qué me da? ¿Te duele? Me duele mucho, me cuece, me cuece muchísimo. ¿Qué hacemos ahora? No sé, pues llama, no sé qué hacemos. Llama a urgencia, ¿no? Que me cuece mucho. Es la sangre, que me está saliendo muchísima sangre. No podamos quedarnos quietas, ¿eh? Coge el teléfono, coge el teléfono y llama a urgencia o algo. O llama a papá y le diga que venga, no sé. Que me duele mucho, por favor. Mamá, ¿qué no puedo marcar? Que soy una diosa, llama tú. Dime que no puedo, yo no puedo llamar, mamá, ¿qué hago? Intenta llamar a papá. No nos ha dejado morir. Pues cuelga. ¿Qué te hago ahora? Madre mía, no tengo salvación contigo, Indy, hija. ¿Yo qué hago? Me está saliendo sangre, ayúdame. ¿Yo qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame. ¿A qué te ayudo? Te cuido, te cuido. No, como te duelo no es mi culpa. A ver, a ver. Aunque no puedo, no puedo. ¡Ah! Inocente, 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 porque es sangre de mentira. No me pasa nada. Es mi antiguo agujero que yo tenía en el ombligo. Ha sido una broma. No, no, muchas gracias. Muchas gracias. Pero a mí tampoco me hizo gracia la que tú me hiciste la otra vez. La de que te había ido de casa. En cuarentena. ¿Qué? Sí. Mira allí lo que hay. Bueno, dieron una palabrita a mi guindy. Mira aquí está todo. Aquí está el algodón. Aquí está la sangre. Es que parece... La sangre. Parece súper real porque no sé, la sangre parece muy real. Es que tú sabes que esta sangre es la auténtica. Y como ya llevábamos mucho tiempo sin utilizarla, pues yo digo, está en esa cueva. Y aquí está el algodón y todo. Pero es que parece súper real porque se pide el suelo. Sí, sí, sí. Cógele a la cámara que le voy a lo mi guindy. Mira. Mira, chico. Ha quedado súper real. ¿Veis? El aro ya me lo he podido quitar. Y nada. Ahora quiero. Yo he preocupado por el bebé. Es que tú. Te lo has creído, ¿no? Sí. Uy, que no enfoca. Claro. ¿Te lo has creído al 100%? ¿Quién no se va a creer eso? ¿En serio? Sí. Pues yo pensaba que ya no te lo iba a creer. Mira qué cara se le queda siempre después de la broma. Cuando ella me hace la broma a mí, le llega la sonrisa de oreja a oreja. Y disfruta como como nadie. Pero cuando se la hacemos a ella, mira qué pelo más bonito se le ha quedado, chicos. De la trenza. Bueno, ¿qué? ¿Despedimos el vídeo juntas? Sí, ¿no? Venga. Y bueno, amiguitas, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, denle like, aunque a mí no me ha gustado, pero bueno. Suscribiros, activa la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.